Estoy buscando ese día Cuando abordo tu camino Y busco ser uno solo entre tú y yo Me das la espalda, me das la espalda Me das la espalda Y camino adentro a ti Déjame andar, andar Déjame andar, andar Y camino adentro a ti Porque no quieres tú Vamos a andar, andar, andar Cada acto es tuyo, mi niña Desborda en sensualidades Y tú exigiendo pureza En quien te quiera Y te encuentras abusada En cada intento de amor entre tú y yo Y me das la espalda Me das la espalda Me das la espalda Y camino adentro a ti Déjame andar, andar Déjame andar, andar Y camino adentro a ti Porque no quieres tú Vamos a andar, andar, andar y andar Es lo que pasa, mi niña abuela No manche tu alma, el que tú me quieras Ven, vamos a caminar Por la senda del amor y amar Y es que no puedo contenerme Mira que te estoy queriendo Mira que me estoy muriendo No, no mire Solo el que dirá Eso no basta jamás Que es lo que pasa, mi niña abuela No manche tu alma, el que tú me quieras Ven, vamos a caminar Por la senda del amor y amar Y es que no puedo contenerme Es que no puedo detenerme Porque tu cuerpo se enerva Y tus ojos se llenan de entrega No me lastimes más No, 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 no te mientas Que es lo que pasa, mi niña abuela No manche tu alma, el que tú me quieras Ven, vamos a caminar Por la senda del amor y amar Mira que me estoy muriendo Mira que te estoy queriendo Si, si vivo es solo para amar No me importa lo demás Que es lo que pasa, mi niña abuela No manche tu alma, el que tú me quieras Ven, vamos a caminar Por la senda del amor y amar Que tú no puedes sentir nada Que solo entienda tu palabra Porque tu cuerpo se enerva Y tus ojos se cierran de entrega No te lastimes más No, 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 no me mientas Que es lo que pasa, mi niña abuela No manche tu alma, el que tú me quieras Ven, vamos a caminar Por la senda del amor y amar Que yo no puedo detenerme Que solo entienda tu palabra Mejor te busca tu otro cariño Que como yo No sienta fiebre Y la tuve